bienvenido a puerto rico a pie mira qué chévere ahora sí que estoy sudando y no comer café es una estructura original hay un suscriptor saludando mi gente buenos días buenas tardes buenas noches puerto rico a pie y vamos por supuesto a hacer la acostumbrada caminata en el precioso pueblo de corozal en el día de hoy visitamos el precioso pueblo de corozal su nombre proviene de la abundancia de las palmas de corozo en sus campos y derivado de la semilla con este mismo nombre corozal limita al norte con vega alta y toalta al sur con orocovis barranquitas y naranjito por el este con naranjito y por el oeste con naranjito y orocovis cariñosamente le conocemos como la capital del bolivón y los plataneros corozal fue fundado en el 1795 pero es en el 1804 que se convierte oficialmente en municipio y continuamos caminando con puerto rico a pie estoy ubicado en la carretera 159 y la 891 a la intersección y esta carretera 891 me va a llevar directamente al casco urbano del pueblo de corozal pero les voy a mostrar aquí en esta área le voy a hacer una vista general para que vean donde estamos ubicados y vean todo lo que me rodea en este momento esta que está transcurriendo por aquí en la 891 mira aquí tenemos un Walgreens miren ahí y nada vamos a comenzar la caminata con puerto rico a pie si no te has suscrito al canal suscríbete dale like y comparte los vídeos de puerto rico a pie y continuamos por aquí la caminata en el pueblo de corozal vamos bajando por la carretera 891 para llegar a ese casco urbano y miren mucha actividad económica aquí en el pueblo de corozal veo mucho movimiento y mucho comercio ya ustedes pudieron ver ahí un Walgreens mire aquí tenemos a mano derecha una tienda de celulares y hay mucho movimiento mi gente puedo observar que hay un centro comercial voy a acercar para que lo vean hombre el centro comercial está lo más chévere grande espacioso tiene un montón de comercios ahí un pueblo que está ubicado en el centro de la isla y tiene mucho movimiento económico yo les he comentado de muchos pueblos que tienen este tipo de movimiento económico miren hay que chévere voy a acercar acá para que puedan ver tener una vista general mira tiene un advance ahí tiene un pizza hot 30 center t-mobile banco popular de kitchen ice center claro me salve hallway y un celesto ahí al final y aquí hay un centro verdad un cdt que se llama plaza del carmen medical que facilidad grande miren qué interesante miren la entrada del centro comercial para lo más moderno más bonito y continuamos caminando con puerto rico a pie me han dicho que nunca la he visitado me dicen que la plaza de recreo es muy bonita y me voy a mover allá porque quiero que la vean pero miren lo que tengo a mi alrededor mucho verdor miren estoy no sé si me del principio estoy todo brilloso porque estoy lleno de sunblock porque el sol está hoy bien bien intenso y entonces pues ya ustedes saben me me empavore de sunblock pues para evitar este verdad o algún tipo de daño mira aquí tenemos el centro de salud integral de corozal y las facilidades se ven allá se ve lo más lo más chévere el centro si tenemos otra vista por esta área mira aquí a mano derecha tengo un lugar que se llama terno gas in y no te puede ver que el pueblo está bien chévere sabe muy arregladito este se ve limpiecito miren ahí está lo más chévere miren vamos bajando toda la carretera 891 seguimos nuestras rutas y vamos como les mencioné ustedes saben que puerto rico a pie siempre nuestro recorrido es desde la entrada de ese casco urbano llegamos a la plaza de recreo y puede ser que en una otra ocasión pues entrevistemos personas y visitamos negocios etcétera en este momento me estoy dirigiendo por la carretera 891 hacia la plaza de recreo del pueblo de corozal que está lo más bonito miren y todavía esto es un área rural los corozaleños los plataneros se dice en la capital del voleibol saben que ha habido una serie de de jugadores y jugadoras que han sido excelentes que son provenientes de aquí del pueblo de corozal miren ahí tenemos una clínica liga de dolor y continuamos caminando en dirección casco urbano del pueblo de corozal pero aquí tenemos este negocio la carretería miren algo que le tengo que comentar por lo regular cuando vas caminando por un pueblo de nuestra isla que está ubicado en el centro tú percibes este silencio un silencio bien marcado tú no escuchas este digo a menos que pase alguien verá con un carro haciendo ruido o haciendo con música que usted sabe que los jóvenes andan por ahí así pero vas a notar ese silencio y en la ubicación que estamos estamos altos también estamos en unos cuantos pies por encima del nivel del mar vamos cerca de la costa y eso hace que haya como que este silencio tanta vegetación y lo único que te escucha ver por supuesto son los carros que nos están pasando por el lado pero cuando estás en ese momento solo tú escuchas ese silencio que apenas se escucha todo un silencio bien bien marcado y continuamos por aquí la casa no sé si la pueden apreciar ahí voy a poner una loma ahí en un talud en un talud mira toda esa arquitectura local como la gente vive miren aquí hay una panadería se llama la panadería Marsec se ve lo más bonita ubicada aquí en la misma carretera 891 no pueden apreciarla ahí ustedes saben que siempre donde hay café la mayoría de las veces también hay pan y todos somos felices con el café y el pan esta casita clásica pues miren lo jocoso es que hay un espacio de silencio cuando usted va caminando se siente ese silencio esto es lo que me ha llamado la atención del pueblo de de Coroza hasta el momento y a pesar de que hace mucho calor pues tú sientes la brisa una brisa fresca miren aquí estoy en esta intersección y voy a continuar con la carretera 891 para llegar como le mencioné a la plaza de recreo ya básicamente estoy cerca miren tenemos al fondo una iglesia cristiana si no me equivoco esto es discípulo de Cristo de Coroza y miren todos los negocios que están en esta área bueno vamos a seguir caminando voy a llegar ahí al casco urbano esa plaza de recreo que está preciosa aquí estoy viendo lo que parece ser la iglesia y se ve lo más bonita una joyería aquí a mano derecha se la pueden apreciar ahí y hay mucho movimiento un sábado de la mañana pero tú puedes apreciar que hay mucho movimiento en toda esta área miren aquí hay un negocio que se llama Kitchen Bar & Rooftop ha cerrado en este momento un negocio que haya ido se ve lo más bien y miren ya básicamente llegamos a la plaza y vamos a dar la acostumbrada caminata a esa plaza para disfrutarla un negocio bien pintoresco en el área miren estamos llegando voy a dar una vueltita por la parte de afuera de la plaza para que vayan viendo lo que tenemos alrededor miren aquí está el gran café restaurant tenemos tierra, cielo aromas y aquí a mano derecha tenemos la casa alcaldía en la esquina muy linda ahí con la calle San Ramón no sé si la pueden apreciar ahí una estructura lo más bonita voy a acercarla aquí para que vean miren la vista se ve lo más chévere entonces miren voy a seguir bordeando toda esta área de la plaza para que vean los comercios que tenemos alrededor miren ahí miren una tienda de sombreros tienen varias cosas más pero aparentemente se especializan en sombreros miren aquí un un 7 plus miren que pintoresca se ve la plaza miren ahí y por supuesto engalanando siempre las plazas las iglesias pues saben que eso es parte tradicional miren aquí tenemos una barbería me habían hablado de esta barbería es una estructura original este de hace un montón de años y ellos pues la la restauraron y no sé si pueden apreciar ahí mi gente les quiero mostrar aquí la iglesia católica miren la entrada miren que iglesia bonita esta es la iglesia de la sagrada familia miren aquí tiene el cineteatro Manuel Nieves Quintero la farmacia la farmacia el edificio San Rafael entonces mira tengo una estructura lo más interesante que la puedo apreciar la guía mano izquierda me voy a mover para ver de que esta estructura que se ve miren es madera bien pintadita bien chévere como decimos nosotros y la voy a miren ahí como se ve miren me acerque aquí y miren lo que dice fue construida en el 1914 y reconstruida en el 2010 fue inaugurada el 19 de septiembre del 2010 y es un homenaje a los hombres y mujeres corozaleños cuya lucha y esfuerzos aportaron la energía necesaria para forjar el corozal de hoy y son nuestra inspiración para proyectarnos al futuro esperanzador miren que interesante la estructura está la más bonita y bien conservadita bien pintadita no la pueden apreciar ahí bueno seguimos caminando con Puerto Rico a pie voy a seguir bordeando la plaza de recreo y vemos que hay mucho movimiento la vehicular en este proyecto se la vuelpita es un negocio más bonito y está bastante activo el lugar fíjate me llama la atención pero tú puedes ver mucho movimiento en toda esta área voy a llegar al centro de la plaza porque quiero que vean lo bonita que está ya veníamos caminando y vamos para acá muy bien cuidadita se ve bastante escogidiva y textóricamente está bonita voy a hacer aquí el 360 para que la vean ari 360 ahí va mi pana ari están viendo todo que nos ruega bueno vi algo aquí que me llamó la atención y me voy a acercar evidentemente es un monumento y les voy a decir de qué se trata mire algo interesante y es que esto es un momento de las personas que han sido veteranos precisamente de Cobra de Vietnam pero hace una mención del sargento Juan E. Negrón Martínez y este señor le dieron la medalla congresional y yo quiero definirte yo tengo que leer esto porque no se me puede quedar nada este es un boricua de pura casta como decimos nosotros aquí en la isla dice que el sargento Juan E. Negrón se distinguió por sus actos de galantería e intrepidez mientras servía como miembro de la compañía L del 65 Regimiento de Infantería de la 3ª División de Infantería durante las operaciones de combate contra las fuerzas enemigas armadas en Corea el día 28 de abril del 1951 dicha tarde el sargento Negrón toma la posición más vulnerable en el flanco derecho de su unidad luego de que las fuerzas enemigas habían penetrado la línea defensiva cuando el sargento Negrón fue notificado que se retirara el rehusó y continuó disparando hacia el enemigo quienes habían penetrado el bloqueo de la carretera cuando dichas fuerzas enemigas se acercaron a su posición el sargento Negrón lanzó varias granadas explosivas a corta distancia de su posición parando de inmediato el ataque enemigo el sargento Negrón fue relevado y encontraron los cadáveres de 15 tropas enemigas alrededor de su posición el heroísmo y la negación extraordinaria más allá del llamado del deber del sargento Negrón es indicativo de las tradiciones más altas del servicio militar el cual refleja grandemente en el sargento Juan N. Negrón su unidad y el ejército de los Estados Unidos definitivamente tuve que leerlo completo este boricua sobresalió y estuvo en el frente de batalla y fue como dije anteriormente un gallito castado siguió ahí hasta lo último y hizo que el enemigo se retirara y eso es que reconocerlo miren y es de aquí del pueblo de Corozal así que miren aquí hay un una placa un busto y una estatua haciendo mención a su acto heroico y de verdad que los reconocemos como un héroe bueno mi gente voy ahora como siempre hago te van a decir este tipo está ojo es un calor pero me voy a tomar un trayuto de café porque aunque haga calor se toma café y si hay pan mejor todavía así que voy a ir para allá a ver si me tomo el café la hora que escogí en el día de hoy para darme ese café a las 10 de la mañana con este sol que está de madre usted sabe que aunque haga calor que toma el café y es el gran café está ubicado en la misma esquina frente a la plaza de recreo y voy a entrar allá a darme ese palito de café que me hace falta para seguir caminando para darme el café como les comenté miren qué chévere está este negocio miren qué ambiente qué chévere está la gente por ahí tomando su desayuno y estamos esperando que se traigan unos cafecitos que pedimos y entonces pues algo bien curioso de este lugar que me estaban cimentando que esto en un momento fue el barco popular y entonces todavía ellos conservan la bóveda y la utilizan de almacén y de oficina que eso es bien interesante pero ya me invito vamos a hablar con el propietario que nos va a explicar sus platos y hay algo en específico que me va a dar el café que me dicen que es riquísimo hay algo que ellos son conocidos a nivel de nuestra isla y mucha gente viene de otras partes de la isla a consumir ese plato pero él le va a decir ya me invito de qué se trata que tenemos ahí hermano que tú nos estás sirviendo que yo le he dicho a la gente que nos ven que este plato hoy en particular que ustedes son conocidos en la isla por esta sopita explícame de qué son estas sopitas de plátano sopa de plátano con un cachito de pollo tengo las cama plátano también que son de camarones ok tiene especialidad de nosotros el cafecito miren si se tira la barriga así que está bien si no te queda así es un cafecito más o menos bateado como dicen en el barrio mismo y cuál es su nombre Víctor pues mira Víctor es el propietario de aquí de este lugar y hace 22 años que estamos aquí entonces Víctor yo vi algo bien particular y es que pude ver la puerta o lo que parece ser una bóveda tú me explicarías que eso es correcto el muchacho está limpiándole esa puerta esto fue el banco popular por 50 años y cuando nosotros compramos el edificio pues para quitar esa puerta de ahí hace falta mucha fuerza entonces pues ellos decidieron dejarla y ese es el atractivo que la gente siempre que viene por ahí le gusta sacarse fotos y ver y entrar porque no todo el mundo entra a una bóveda de un banco así que la de aquí pues es bóveda pero ya no es de banco es de guardar mercancía o sea que ustedes le han sacado provecho a eso que le daron ahí bueno tenemos una oficina bien segura porque nadie es una oficina en una bóveda nadie va a entrar ahí definitivamente pero miren lo que nos sirvían por ahí qué chévere y entonces quiero que me hablen de esa suma de platos porque me dicen que es el especial de ustedes que viene gente de todas partes de la isla de todas las esquinas de la isla y hasta se la llevan para afuera congeladita para los familiares de allá eso comenzó hace más de 25 como 25 años por una enfermedad que me dio a mí del estómago y mi esposa empezó a hacerme como algo parecido a eso empezamos con eso para mí un caldito de pollo con plátano machucado adentro para mi salud y los clientes empezaron a verla la gente digo oye para qué es eso y qué es eso ay yo quiero de eso yo quiero de eso pero mira si eso es una cosa que yo hago para mi esposa pero yo quiero entonces tuvimos que empezar a cambiar la fórmula y entonces ya hacer la sopa como tal y de ahí en adelante la cosa es historia porque se ha pegado también que nosotros vendemos una cantidad sustancial de sopa diaria hay veces llegamos a vender hasta 200 sopas en un día y entonces de qué hora que usted está aquí de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 y 30 de la tarde y usted está ubicado precisamente donde en la misma plaza pública de Corozal antiguo banco popular ya la gente lo encuentra por el nombre del antiguo banco popular aparte de esto nos dedicamos a hacer exposiciones de artistas tenemos una exposición nuestra ahora mismo pero hay artistas que nos llaman que quieren exponer para la venta y hacemos distintas actividades y exponemos de distintos artistas y ellos venden sus piezas o sea que tenemos un salón que a la gente le encanta porque siempre está bien decoradito y con obras de arte y aparte del trato que Gilbert le da a la gente que es muy bueno y les recomiendo que ven aquí al gran café en Corozal que es riquísima y no se van a arrepentir miren ahí estamos probando la sopita de plata y miren con quien yo hace tiempo que no se ve los videos miren como se ríe miren 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 dígame señora como está esa sopita de show de show riquísima vamos a probarlo ella casi que qué que la recomiendo y ser catadora de ella ella es catadora de todo lo que sea vamos a ver si es verdad que el café wow están bien bien buenas está en su punto de verdad que están riquísimas entonces tiene una consistencia porque está bien como bien espesita y el sabor es espectacular que rica es estando de verdad mi gente por eso que le dicen los plataneros de Corozal porque está empezado el platano del casco urbano nos movimos ahora a la carretera 159 kilómetro 8.9 al café museo Yagrumo veamos mi gente y me dijeron que tenía que hacer una parada obligada obligada en el pueblo de Corozal y me dijeron que hay un local que se llama café museo Yagrumo y de verdad que me han hablado muy bien de este lugar y lo quiero reseñar y entonces miren esto es lo que tenemos cuando empezamos a llegar aquí miren que chévere y entonces es un museo que nos va a llevar por el tiempo y aquí mira estoy llegando miren que interesante y aquí tenemos mira aquí tenemos aquí saludos chévere bienvenido puerto rico a pie mira que chévere bienvenido al museo más completo en piezas antiguas que tiene todo puerto rico un trabajito hecho por 44 años y 40 con el negocio y realmente buscamos que sea la pieza más completa que represente la evolución de nuestro país así que bienvenido mira chévere me ha hecho a mí viajar en el tiempo porque tiene una serie de piezas antiguas que este hombre se ha fajado para echarle este negocio para adelante y conseguir todas esas piezas y yo quiero porque me dio la curiosidad y quiero que me explique chévere esta área aquí de los yugos bueno de eso se trata ángeles aquí tenemos diferentes tipos de yugo de aral este ahí este tipo de yugo es de alar que se le ha añadido otro yugo más para sacar las carretas y los chiquititos son para domar los bueyes por aquí pues hay muchas cositas de la leche este tanto a los pedidos a mano y güera y güera si te dan más adelante pero chévere ven acá yo te tengo que hacer una pregunta cuando yo estaba hablando contigo tú me hiciste una historia y yo quiero porque es que yo quiero resaltar tu esfuerzo yo quiero que me digas cómo tú has levantado esto aquí hermano bueno primero que nada todo uno tiene que tener un sueño la inquietud y la manera de hacerle a Puerto Rico la pieza más completa que represente la evolución de nuestro país y siempre fui buscando algo diferente hasta que tengo una cantidad enorme creo que pasa de entre 2.000 a 3.000 piezas diferentes hay evidencia del café del tabaco de la costura de todo todo lo que me pregunte créeme que te voy a tener evidencia de cómo las cosas se hacían antes bueno me diente vamos a entrar ahora porque Chewy me va a mostrar todo lo que tiene coleccionado y en adición a eso porque mire no es solamente las piezas que él tiene aquí aquí cocina riquísimo también y si usted viene a darse un traguito y quiere pasarla bien este es el lugar así que voy a pasar con Chewy porque Chewy me va a mostrar aquí todas las cosas Chewy dime que tienes aquí aquí en las primeras vitrinas en el juego civil te estoy recibiendo piezas taínas originales como parte de un collar poa y morteros y percutores piezas del tabaco hay algo muy especial aquí que es una regla que la utilizaban para medir mide de derecha a izquierda hasta dos pies que qué chévere pero aquí seguimos ver este el agafre si te pasas por aquí tienes el museo de las ruedas mira Chewy y para aquí al ladito tienes unos portones españoles también hechos a mano esto es sin soldadura como tú has ido recopilando a través del tiempo como le dije más adelante el deseo de hacerle a Puerto Rico la pieza más completa que represente este desarrollo de nuestro país y con mucha fuerza mucho trabajo hasta Enya nos sacamos haciendo fuerza por salvar esas piezas verdad esto es así que interesante ver esa rueda visitando diferentes pueblos diría yo como algo en mí que identifico las piezas tan fácil que las personas las tienen y no saben lo que tienen y yo pues de lejos sé lo que es y me las dan y así sigo buscando hasta que como les dije salvar todo lo que pueda todo lo que pueda que represente el trabajo de nuestros antepasados mire mi gente y ahora Chewy nos va a seguir mostrando el lugar pero de verdad que si usted viene a Corozal esta es una parada obligatoria porque el negocio está súper pintoresco y me dicen que la comida es sensacional y la voy a probar ya mismo que yo voy a degustar la comida pero me encanta el lugar mira aquí Chewy me va a mostrar miren que interesante esto mi gente miren que interesante miren que interesante miren lo que tenemos aquí miren precioso miren la verdad que este lugar es mágico pues por aquí tenemos el trapiche para sacar el guarapo de la caña es el modelo más antiguo que hay se le llamó trapiche de sangre hay dos modelos hay otro ejemplar en manatí por aquí las maquinitas de fumigar esta era del ejército para cortar el trapé el carimbo entre los cascos hay uno alemán hay piezas extranjeras pero la colección es netamente hecha en puerto rico como te dije anteriormente que el alumbrado hecho a mano esto es un comergeno la verdad que es interesante máquinas de recortar planchas tenazas la licencia de conducir estás desplacado de ahí es que viene ahí van en la correa a los que les gusta la historia una taquilla para ver a libertad la marca en 1946 teatro a la perla en Ponce mira tú tienes la ley de tránsito vieja con la licencia con la licencia y todo de conducir medidor de huevos pejuelos hechos a mano una gaveta para limpiar el café con bosa de piedra para pesar un quintal de café mira que chévere mira tienes ahí muéstrame ese molino que eso los molinos aquí son tres tipos de molinos este molino es piedra negra es piedra de volcán llegó a través a través de los indios de otra isla esto es piedra de arenón que es de la costa y los que están abajo son piedra caliza del centro de la isla interesante y por aquí te tonoador de dinamita miren un tonoador de dinamita mi gente miren debe ir a ser los muñequitos no miren eso es real piezas españolas hay muchas plasmas en las paredes aquí hay piezas españolas también pico hecho a mano español por eso ha dado a mano para bregar con el serrucho trabarlo y así sucesivamente tú llevas muchos años 44 años buscando para mí para ti para todos los que vienen por ahí verdad para todas las generaciones que vengan así que chéuy serán bien recibidos siempre miren nos servieron un queso frito que se va a ver crimen entonces miren ellos tienen aquí pasta te la vamos a salsa de guayaba para tú mojar el queso frito no es quechus sabe es pasta de guayaba una salsa de guayaba que tú mojas el queso y sabe riquísimo yo lo doy de aperitivo cuando tú vienes aquí a consumir en el negocio los entremeces y las cositas que pilla se las paga aquí en Iguera voy a probar el queso frito está espectacular miren esa pasta de guayaba estaba de show está riquísimo chicharrón de pollo con tostores como está eso de show está riquísimo de verdad se los recomiendo miren la carne frita parece como si fuera un trozo de carne blanca aquí Noel nos está trayendo una tigarrita ese postre de aquí personalizado vamos a probarlo mira nos trajeron una tigarrita de vainilla vamos a ver si es verdad está bien bueno de verdad riquísimo tremendo buscar sal pasar por aquí por el corazón por la que saldrá 1.59 y recordar y recordar porque nosotros estamos comiendo pero es que hay tantas cosas para ver que es la verdad que es bien entretenido y la comida está de show y le voy a ser bien sincero no le voy a mostrar el lugar completo porque usted tiene que venir aquí y tener la experiencia y de verdad que como estaba diciendo Chevo ahorita es un viaje en el tiempo de verdad que él tiene un montón de objetos que son sumamente interesantes y que tienen mucha historia ya saben que aquí en Café de Museo de Bellagrumo vas a ver la pieza más completa que representan a nuestro pasado más también puedes degustar buenas comidas como carne frita conejo frito chicharrón de pollo con combinaciones de bolitas de mofongo de panapén trifongo hay taquitos de guávara no todas las veces pero por lo menos en esta clase en las hay así que una vez más estamos en la carretera 159 que conduce de Corozal a Morovic kilómetro 8.9 ya lo sabes Café Museo de Yagrumo gracias muchas gracias y quiero darle las gracias a alguien que aprecio mucho que a mi amigo Maizo Né conocido cariñosamente como Maizo Maizo gracias por decirme los puntos estratégicos de tu pueblo de tu precioso pueblo de Corozal agradecido Maizo que Dios te bendiga y si te quieres refrescar en este verano y pasarla bien visitamos el centro recreativo el rancho de Don Julio ubicado en la carretera 164 kilómetro 13.1 del barrio Palmarejo en Corozal veamos mi gente y llegué hasta el rancho ubicado aquí en Corozal y el sitio está espectacular y entonces me encuentro aquí con el amigo Daniel que me va a dar un tour él es uno de los empleados de aquí de los encargados y me va a mostrar las áreas así que les voy a poner para que los conozcan saludos Daniel saludos mira aquí veo las facilidades la que tiene un montón de cosas mira toda la comida que esta gente tiene aquí miren por ahí miren toda la comida que ellos tienen que es la piscina uno la vamos a ver ahora oye la verdad es que esto está bien chévere si estamos en verano y usted quiere refrescarse miren mira veo aquí que hay un área de juego también Daniel que tengo ahí Daniel explícame una gacha de jugar de los niños mira que chévere mira toda la gente ahí pasándola bien en esta área de rancho miren aquí tengo un área de piscina miren que chévere miren que facilidad más cómoda miren miren que chévere miren que chévere ok ahora la área es para niños esta es la área de niños vamos para allá Daniel llévanme para allá tienen aquí diferentes áreas tienen unas áreas que son para jóvenes para adultos tienen una de adolescentes y tienen una que es para niños está bien distribuido miren que chévere miren toda esta área aquí miren que chévere y tienen veo que tienen salvavidas también mira que bien o sea que usted viene para acá tiene seguridad tiene su salvavidas y miren que chévere y me está mostrando otra área donde hay para niños ok mira que bien ahí tienen las chorreras sí mirate todos hay parte allá atrás también en la paraguagua ok hay estacionamiento allá ajá vamos por ahí vamos a seguir por ahí Dani esto es un salón aparte que tienen todo el salón para el boda cumpleaños mira que bien aquí tienen como 600 dólares para boda cumpleaños un salón de actividades pero miren que chévere miren ahí miren por ahí toda la gente que hay aquí disfrutando miren el salón que amplio es hay baño todo tienen todas son facilidades muy bien saludos hola buenas tardes Julica si no están ubicados bienvenidos aquí a Rancho Corozal Rancho Don Julio verdad nosotros estamos ubicados ubicados en carretera 164 kilómetro 13.1 barrio Palmarejo Corozal estamos abriendo de martes a domingo 10 a 5 de la tarde en lo que es la piscina restaurante viernes y sábado 10 a 10 de la noche nos podéis conseguir en las redes sociales estamos en la página en Facebook como Centro Retreativo y Restaurante El Rancho en Instagram El Rancho Corozal y también tenemos la página web que nos puedes visitar El Rancho Corozal.com donde ahí publicamos las ofertas de grupos cumpleaños y para hacer este ya sea este campamento estas actividades así que nuestro número es el 787 859 2609 o nos puede este también contactar a través de nuestro email que es contáctenos arroba El Rancho Corozal.com Yuriza y no hay que llamar para separar espacios sino que vengo o dejo que llamar Exacto, si vienes a pasar el día con la familia pueden venir sin hacer reservación hacemos reservaciones ya sea para grupos campamentos equipos de compañías ahí es que hacemos las reservaciones como tal pero si deseas pasar con la familia no hay que hacer reservaciones un servicio privado si alguien quiere reservar me dijiste que para actividades pero si yo quiero venir con la familia también puedo disfrutar de toda esta chulería que ustedes tienen ahí Eso es correcto. Pues mira, agradecido Yuriza por darnos la información a Puerto Rico a pie así que muchas gracias mi gente ya vieron otra alternativa si usted quiere pasar y disfrutar con la familia ahí hablé con Dani que me mostró las facilidades y con Yuriza que nos dio la ubicación del lugar y de verdad que el sitio está bien chévere si usted quiere venir con la familia para pasarla bien voy a cruzar la calle aquí estoy mirando así si usted quiere ir con la familia para pasarla bien disfrutar y tener un un día bien chévere este lugar aquí no tiene que traer nada aquí ellos tienen seguridad tienen ahí su salvavidas tienen comida y tienen todo ese montón de piscinas para que usted la pase bien y la comida se ve mire, espectacular bueno mi gente sería todo por el día de hoy gracias nuevamente por acompañarme y será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie Bye